Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mi stream al cuadrado En esta ocasión les voy a mostrar esta nueva, bueno nueva entre comillas aplicación Aclar Que es una tarjeta virtual, como saben ya hemos analizado la tarjeta de Amazon recargable La de Wix Wallet que ahora es Meebo, próximamente vamos a pedir la de Oyster, también ya pedimos la de Albo Que son todas estas compañías que están creando como sus productos financieros para nosotros De manera que nosotros tengamos acceso a ellos de manera más sencilla en lugar de estar yendo a un banco y demás E incluso nos dan ciertos beneficios, lo que comentan es que Clark tiene un sistema de cashback Creo que es del 1% por ahí, entonces está súper bien, o sea para probar, empezar a hacer nuestras compras con esta tarjeta A lo mejor tenemos una cuenta principal pero no queremos como que nos roben el dinero de esta cuenta Y no queremos estar usando nuestras tarjetas Recordemos que también hay beans y de los beans pueden extraer nuestra información Pero ya es otro rollo, mientras no te lo clonen en páginas de internet o en sitios locales físicos Pues está muy bien Entonces les voy a dejar un link acá abajo por si se quieren unir Estoy viendo que a lo mejor les dan 50 pesos de recompensa al unirse con este link Pero vamos a analizar su página rápidamente Y ahorita les doy como todos los detalles Voy a abrir mi cuenta y vemos que onda, como me llega, hacemos el unboxing y demás Ya se ven la dinámica los que son seguidores del canal y los que no, los invito a seguirnos Suscribirse acá abajo, acabamos de tener un sorteo hace poco Se va a enviar el premio en esta semana, ya me puse en contacto con el ganador y demás El chiste es que él haga un unboxing Entonces esperamos tener ese video en el canal muy pronto Y bueno, ya no hago más larga esta introducción Aquí está CLAR, aquí nos da para registrarnos en este momento Y nos da como una visión general de cómo es la tarjeta y cómo es la aplicación ¿Anualidad? No, cero pesos Mereces ahorrarte las condiciones innecesarias de los bancos, cero pesos de anualidad Mereces ganar por gastar, esto es lo que les digo Usar tu tarjeta CLAR te premia con efectivo, no con puntos Nada de conversiones confusas ni fechas de expiración recibe hasta 3% de cashback por cada compra Entonces aquí tú por ejemplo vas, es dependiendo de tu gasto mensual Entonces por ejemplo si tú gastas 166 pesos cada mes Entonces vas a recibir 79 pesos en ese año Por ejemplo el monto de cashback depende de tu perfil transaccional mensual Entre más gastes, más te van a regresar Entonces por ejemplo aquí dice 60 mil pesos mensuales Tendrías que multiplicar 60 mil por 12 y luego dividirlos Entonces vamos a ver si puedo hacer algo sencillo Si me deja aquí colocarlo, perfecto Entonces no sé, yo digo que me gasto 100 pesos mensualmente Y dice que 48 pesos Entonces si tú multiplicas 100 por 12 ya dan 1200 y 1200 es 148 Entonces esto es lo que tú más o menos vas a ganar como de cashback Conforme más compres, más cashback te van a dar Entonces ya viste que es alrededor del 3% O sea lo que te den es bueno La verdad porque los bancos normalmente no te dan nada En este caso si gastamos 100 pesos mensuales Recibe, son 1200 pesos Y eso sería que 48 entre 1200 Nos da que nos dieron el 4% Entonces está súper bien Podemos hacer los gastos con esta tarjeta y nos van a regresar algo Entonces aquí el monto de cashback depende de tu perfil transaccional Aquí vemos como que más como sería la aplicación Mereces decidir cuánto y cuándo pagar Con crear no tienes que esperar que haya promociones en lo que quieras comprar Puedes diferir tus compras a los meses que decías desde la app Eso está muy bien Pero esto me parece que solo está disponible en la opción de tarjetas de crédito La de débito No, no, no Si necesitas un pago extra para gastar No te preocupes, paga tus compras con crédito Exacto Mereces que tu dinero sea tan ángel como tú Manda y recibe dinero al instante a cuentas CLAR Y de otros bancos Esto es importante ya que antes había tarjetas Wix Wallet solo te permitía hacerlo entre Wix Wallet Pero ya te permite hacer las transacciones Incluso antes de que se volviera Mivo Revisar tus pagos y cobras amigos con un botón y en tiempo real Mereces estar al tanto con tus pagos Manejar dinero no es fácil Transacciones recurrentes Sobrecargos, comisiones, servicios Y estar al tanto de lo que has pagado y lo que tienes que pagar a futuro Esto es muy bueno Ya que por ejemplo con CityBandamex yo lo tengo No me aparecen las transacciones en el día Tengo que esperarme unos días a que se procese y demás Y eso no me gusta Entonces ya mereces retomar el control de tu dinero Ligar a tu app La puedes bloquear y desbloquear Y cancelar desde la cuenta en segundos O sea eso está muy bien Que desde tu cuenta puedas bloquear y desbloquear Ya que hay tarjetas que no te lo permiten O te cobran si quieres poner esta cosa Lo que más te mereces es no volver a pararte en una sucursal Abre tu cuenta en 3 minutos Que dicen de nosotros Entonces tienen una aplicación en Google Play, App Store Entonces voy a descargar la aplicación Pero antes que nada les voy a dejar el link acá Y nos vamos a escribir Entonces les dejo el link Y van a entrar directamente a una página como esta Le dice Clara, abre tu cuenta en solo 5 minutos O necesitamos tu información personal Después podrás descargarla Entonces según yo Si les doy este link Les van a dar 50 pesos Creo Ahorita vamos a averiguarlo Entonces le damos a empezar Esperamos, esperamos Ya está Comencemos con tu mail Entonces aquí voy a agregar mi mail Ups Luego ya que agregué mi mail Me pide algunos datos adicionales Mi nombre, mi segundo nombre Mi apellido paterno Mi apellido materno Opcional extranjeros Bueno, fecha de nacimiento Entonces le vamos a añadir estos datos Luego nos pregunta Que cuál es nuestro género Un poquito incluyentes Para no poner un nombrecito y una mujercita Unos lentes Le doy el nombre País de nacimiento País de nacimiento Como saben Yo soy de México Entidad federativa ¿Dónde naciste? Yo nací en Hidalgo Le damos siguiente Y luego aquí nos pregunta Sobre nuestra dirección Esto es para enviarte tu tarjeta Entonces voy a añadir estos datos Después nos manda una página Donde nos pide confirmar nuestra dirección Para mandarnos la tarjeta No tenía caso enseñarla Porque a todos nos la iba a tapar Entonces ahorita nos pide crear una contraseña La voy a crear Luego nos dice Tu cuenta está casi lista Para terminar tu registro Leí aceptar los términos Condicionalmente Enviaremos una copia por mail Entonces aquí están los términos Lo puedes consultar aquí Le das en el leído Y los lees aquí Están varias páginas Cacao Pay Es el que usa Registro Cacao Pay Entonces le damos Así a leer todo esto Y le damos confirmar Y crear cuenta Felicidades Alejandro Ya solo falta verificar tu correo Verifica tu correo Para que podamos enviarte tu tarjeta Clark Y puedas empezar a disfrutar de tu tarjeta Entonces voy a confirmar mi correo Pero de paso voy a descargar la aplicación Que no la he descargado Nos vamos aquí al link que nos da Y la descargamos Bueno ya descargamos la aplicación Le vamos a dar en open Y aquí dice Clark Igual les comento No sé si me deje grabar la aplicación Porque es una aplicación de banco Algo si me dejó Entonces yo creo que esta página que me deja Entonces Ahorita voy a ingresar mis datos Y continuamos Tan solo al ingresar Me dice hola Alejandro Tu email no ha sido confirmado Ya que no lo ha confirmado Sigue los siguientes pasos Que tenemos compartido en el mail Según yo no me llegó Entonces le di reenviar mail Y vamos a ver Si lo puedo confirmar Y continuamos con esto Ok Entonces Hemos confirmado tu email Puedes abrir la app Y confirmar tu cuenta Otro dato importante Que se me había pasado A mencionarles Es que Esto no asegura Abrir nuestra cuenta Sino que nos registramos Y listo Pero Entramos a una lista De espera Para poder ingresar No hay como una fecha Estimada De cuánto Ya van a aprobar tu cuenta Tienen que checar Tus datos y demás Pero Me parece que es como Dos semanas O una semana En lo que aprueban En promedio Y ya de ahí Te la mandan Entonces Vamos a ingresar A la aplicación La lista de espera Aquí está Claro Entonces Me permite ingresar Con mi huella Hola Alejandro Tu cuenta ya ha sido Verificada Creo que decía Se puso todo nuevo esto Bueno Vamos a ingresar A clar de nuevo Ingresamos con la Cuenilla Dice Hola Tu cuenta casi está lista Solo nos faltan Un par de datos Siguiente Nos falta el celular Voy a agregarlo Luego Nos Nos van a mandar Un código A nuestro teléfono Para validarlo Y listo Dice Tu registro fue exitoso Estamos fabricando tarjeta Te compartiremos el link En cuanto la enviamos En las próximas horas Activa tu tarjeta Y tu cuenta clar Estará lista para usar Entonces Cuando me llegue Me vamos a dar En activar Y aquí me va a pedir Los datos de mi tarjeta Entonces En cuanto me llegue Pues vamos a hacer El unboxing Y les voy a comentar Lo de si Me dan el link Para poder invitarlos Y eso sería todo Espero lo hayan disfrutado Y yo Bueno Antes de despedirme Perdón Les voy a enviar El link Hasta que me Aprueben a mi Porque No tiene mucho chiste Hacerlo ahorita Pero Espero que esta tarjeta Sea buena Que me den Mis 50 pesos Y yo prometo Darles sus 50 pesos Si es posible Ahora si me despido Yo soy Archislas Este es mi Suma al cuadrado Bye